Hola a todos a Lars Sports y bienvenidos a un nuevo video en este FIFA 18 y hoy estamos con el modo carrera con Boca Juniors acabo el video de ponerlo de noche los partidos de Libertadores se juegan de noche, son como en las Champions se juegan de noche, si no, no se juegan creo que se juegan todo de noche, ¿no? confirmamos en la caja en los comentarios, pongan si confirmamos que se juega de noche o si no confirmamos si se puede jugar de día ahora mismo no tengo ningún recuerdo de un partido de Libertadores a ver, tengo una imagen en México, pero México porque es diferente la zona horaria pero no sé, la verdad que no sé me tengo un poquito de licuadito, ¿no? acá rico porque lo hice yo y nada, aprovecho para hablar un poquito de estos partidos, ya saben contra equipos genéricos que no tienen jugadores reales porque sabemos que la liga chilena al momento de empezar este modo carrera no está actualizada, no me gustan porque no existen, no tengo ganas de leer jugadores que no existen y por eso les puedo comentar y también otras cositas ah, ahí está el gol de Centurión voy a seguir tomando licuado porque como ya saben también estoy de viaje y tengo que grabar todos estos videos seguidos para poder subirlos o por lo menos tenerlos grabados porque allá no voy a tener tiempo de grabar porque voy a estar con mi familia y la idea no es estar en YouTube voy a intentar responder sus comentarios en el caso que no pueda, lo siento pero bueno, a lo que voy es que tengo que grabar todos los videos seguidos son 30 videos que tengo que grabar y tengo la garganta que en un momento me va a explotar ahí está Lodero, intentaba el rebote, no va a llegar Pavón terminaba cerrando ahí el defensa que no me interesa quien es porque seguramente no exista y si existen, les pido mil disculpas pero yo no los conozco y son jugadores ficticios la mayoría acá si son ficticios porque como acabo de decir hace 10 segundos la liga no estaba licenciada al momento de yo empezar este nuevo carrera ahora si están licenciados y hay jugadores pero no se actualiza eso atención que se mete Centurión en el área abre el pie no, mirá como la termina desperdiciando Ricardo Centurión y atención que el toque para Wanchop y se mete Wanchop se mete Wanchop que va a hacer Wanchop disparada, cruzada, el rebote no va a llegar para Centurión y nueva jugada para Adrián Andrés Cubas Andrés, Adrián Cubas y un arquero que no me interesa quien es la termina mandando al correr nueva jugada para José Sepúlveda que se marcó un golazo a lo Maradona en el capítulo anterior Wanchop era un gol de vaselina de cabeza no sé si alguna vez habrá pasado seguramente sí pero no tan así y terminamos con el primer partido adentro acá en el bolsillito muy bien por el Chen Eise y ahí vemos Colón Boca Juniors en el cementerio de los elefantes una cancha que siempre se le complica a los grandes yo creo que sí por eso ya me habían dicho hace un montón Joaquín seguramente Joaquín mil disculpas por no retener tu tu información en mi pequeño cerebro pero se me va me habían dicho porque era cementerio de elefantes y creo que era por algo de los grandes también perdón perdón amigo yo sé que está simple pero bueno a veces se vea perdón tengo que descansar le voy a grabar algunos más y voy a descansar voy a jugar ahí un poquito de Fortnite ya para cerrar ahí creo que viene siendo mi semana de play y listo porque no hay más y atención estoy saturado de FIFA la verdad árbitro del partido Gabriel Sán no me interesa porque tampoco existe al igual que los jugadores chilenos a ver no me lo mal lo van a sacar de contexto los jugadores chilenos de la liga chilena ficticia que hay en FIFA 18 ¿se entendió? buenísimo me alegro porque Alexis Sánchez me encanta Vidal también y nada ahí está ahí está la buena atajada de Marinelli el ex arquero de Huracán y River Plate si no me equivoco de esa jugada viene este corner con Walter Montoya que lo busca al Chelo Torreno el rebote le queda a José Maradona Sepúlveda que va a hacer Sepúlveda buen toque para Montoya Montoya levanta para Ortiz ahí está Américo 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 nada nada se viene Cubas Cubas con Montoya otra vez Montoya le queda el rebote a Sepúlveda buen cierre de Costa no sé quién y Acosta busca disparo lejos Marinelli atención con Marinelli que se la está sacando se viene Cubas Cubas con Pochettino Pochettino para Acosta Acosta es un gol este es un este es un un golazo un señor golazo toca toca de primera de primera el Chelo dispara y gol no la verdad que es muy lindo gol de Boca Junior buena jugada colectiva y buena triangulación entre el equipo vean ahí el toque para Pochettino de una de una ese ese freno de balón no existió vamos a suponer que es de una para hacer el gol más espectacular y gol de el Chelo Torres se viene Pochettino para Cuba ah no era el Chelo era el Chelo era el Chelo desde acá no se veía bien el apodo atención con Sandoval dispare buena mano de Sergio Romero que responde bien como arquero de equipo grande que responde cuando le llega y se viene Ramírez buena jugada el colombiano miren como pasa el zurdo sigue el zurdo Ramírez Ramírez dispara rompe todo pero las manos de Vanillén y no las puede romper y el rebote le queda a Walter Montoya sigue Walter que va a hacer toca atrás con Leójara va a venir el toque con Cuba Cuba para quien otra vez para Ramírez se va Ramírez toca buena jugada para atrás arrastra el balón centro para Sepúlveda y ahí está Maradona obviamente le decimos Maradona porque para los que no vieron el capítulo anterior se me fue la voz como que ahora tengo la voz como con Helio el otro día jugué con un globo de Helio que divertido que fue eso tenía la cosa así amigos no lo podía creer era tan divertido creo que habré tragado más Helio que este el jugador como les dije Maradona por el colazo que arrancó atrás de mitad de cancha se los paseó a todos los jugadores de Independiente y Jara bueno hace lo que puede Jara que suena para la selección argentina atención a mi siempre me parece un jugador bastante regular se cansa mucho igual no sé por qué pero tiene ahí poca resistencia no le hablo del FIFA pero Boca ha salido varias veces por agotamiento será porque corre demasiado bueno eso es un tema también a a tener ¿no? de aflojar las revoluciones porque no podés estar todo el partido a 100 kilómetros porque ya llega un punto que te iba a decir el corazón basta Argentina armistosos internacionales con equipo sub-23 terminamos perdiendo simulamos este partido de Copa Libertadores por una sola razón ya clasificamos primeros y Gago no ya nos quedamos sin Gago para la próxima para para los cruces nos quedamos sin Gago que lindo Fernando que capitán ahí tatuado tatuado lo tenés ¿no? al Ceneise ¿no? bien bien Gago dejándonos con uno menos pero con nuestro capitán pero vamos a nuestro capitán para los para los cuartos de final de la Copa Libertadores y atención que nos enfrentamos a Racing Club de Avellaneda que en la realidad yo creo que tiene una de las mejores eh duplas barra tridente ¿no? de ataque con Centurión por izquierda sí por izquierda Lautaro Martínez bien de nueve nueve que a mí me gusta mucho al principio tengo que decirlo no me gustaba tanto decía no este pibe vos decís tanto tanto para tanto pero después no dije no no era razón tiene que yo me equivoqué así que nada es un gran gran jugador con un techo que creo que puede estar dentro de lo mejor del fútbol argentino en los últimos años atención atención con eso y lo vemos ahí a Cristian y bueno del otro lado Lisandro López obviamente el capitán ninguna duda y se viene quien se viene Benedetto y Benedetto para Ricardo Centurión que va a hacer Ricardo que va a hacer Ricardo arranca con la velocidad Ricardo arranca también con la habilidad sí como no con la magia de Ricardo ¿no voy a penar ahí? Ricardo dice que sí pero bueno quien sabe Ricardo Centurión siempre miente y ahí está paraferrando no quiero decir que siempre miente no quiero decir que es un mentiroso estoy diciendo que siempre se tira se entiende a lo que voy porque ustedes sacan todo de contexto no mentira como si tuviese dos millones de seguidores no a ustedes les les importa tres pepinos lo que digo yo y me parece perfecto no me tienen que escuchar a mí salvo al final cuando digo que den like y se suscriban ahí sí escuchen bueno cuando doy mi discurso ahí de vida también escuchen sonrían siempre muchachos siempre alegres como decía Don Bo Don Bosco con Don Bosco siempre alegres y qué más digo yo también ya volví a un saludo final bueno vaya a verlo al final que seguramente lo vaya a ver y atención ahí el gol de Rosales que nos termina empatando que no está más en Racing se fue pero no sé a dónde es que mi computadora está ahora mismo está yendo a 100 revoluciones por minuto porque está renderizando estoy grabando estoy subiendo video o sea no me sorprendería que se está cargando encima no carguen la computadora o sáquenle la batería eso tienen que hacer si tienen la computadora prendida la están usando mucho sáquenle la batería y cárguenla porque si no se les va a explotar la batería y después van a tenerlo siempre enchufado y es una cagada eso a mí no me pasa por ahora porque se la aguanta pero en un momento le va a pasar pero bueno ya está tengo que hacer esto rapidísimo y la atención con Nicolás Lodeiro que pasan todos de largo sigue Lodeiro dispara Lodeiro el arquero como se la comió el arquero toda sin algún no homo estoy diciendo que se comió el balón que disparó lo de voy a tomar un poquito de licuado porque saben que tengo una garganta matadísima que está acabando tantos videos en pocas horas que rico que está ya se está empezando a calentar así que voy a grabar este video y voy a y voy a tomarme el licuadito y voy a tomarme un vasito de agüita y miren el licuado a Icentu ay Icentu no lo festeje Icentu estamos en la cancha de razas yo soy de los que los goles contra tus ex ex equipos no los podés gritar en su estadio pero siento esto porque al fin y al cabo sos profesional no y tenés que gritar va que se yo lo que te salga del alma muchacho lo que le salga si me está viendo alguien profesional cosa que dudo mucho que podría pasar eh nada que hicieron ustedes va o que harían ustedes que ahí está la pregunta en general no solo para jugadores profesionales que seguramente Cristiano Ronaldo me está viendo que harían ustedes si le marcan un gol a sus ex equipos yo lo acabo de decir la tensión que juega Boca Lanus también lindo partido que si se dan la realidad creo que lo ganaría es que es difícil es que es difícil Boca está jugando mal ahora es cuando estoy grabando esto antes del partido contra contra quien juega Boca ahora la verdad que no me voy a contra quien juega el domingo que acaba de pasar ustedes ya lo deben haber visto ya deben saber yo todavía no sé porque lo ando estando en el pasado y contra quien juega Boca Boca van claro y es cuando les dije que en las predicciones gana 2 a 1 Boca tranquilo sufriendo y le va a ganar 7 a 0 y juega porque juegan Reynoso y Nandes supuestamente veremos que termina pasando la tensión porque la primera jugada es para Cristian Pavón se va a meter Cristian Pavón aplica el freno sigue todo largo dispara primer palo y me lo ríe revienta el primer palo nueva jugada Pavón Benedetto Pavón ahí está hay otro palo Hashtag DJ Palos Hashtag KC Palos Hashtag Lars Palos no queda horrible el nombre de mi canal queda horrible para todos el disparo otro palo no muchachos muchachos que me están diciendo que me están diciendo si yo tengo suerte acá después voy a Ultimate Team todo lo disparo al palo en serio pero acá no me molesta no me estoy jugando en Ultimate Team tampoco pero me molesta me molesta me molesta que ganen los mancos corta me molesta que ganen los mancos y ahí lo vemos a Brian Fernández que está acá en vez de estar en Chile atención con Costa que me lo estoy para Marcones ay Romero que hiciste Romero a ver ahí está yo no soy arquero profesional pero he atajado varios partidos en cancha de 5 como arquero o sea arquero fijo en cancha de 7 como arquero fijo he atajado en cancha de 11 como arquero fijo también y a ver si me viene un disparo al pie no me tiro para intentar sacarla le pego con el pie y la saco no sé por qué hacen eso y van acá al gol en contra de quien no llega a leer de quien fue el gol en contra hay 2 a 0 contra la luz en la bombonera faltan estoy haciendo la cuenta 40 minutos está complicado las cosas como son está muy complicado que podamos dar vuelta este partido pero somos boca muchachos tenemos el invicto no nos podemos dar por vencidos pero se viene Thiago que no sé quién será toca atrás para Moreno hay Moreno la que te comiste Marcelino y claro te cambian después de lo que acabas de hacer minuto 63 prácticamente después de esa jugada para Guanchope Ávila y atención que se viene se viene la remontada épica pasaste de liquidarlo de poder liquidarlo porque no lo liquidaste Marcelino Moreno a posible remontada atención que esto sí que me gusta gol de Guanchope Ávila gol del ex jugador de Huracán Instituto de Córdoba y Cruzeiro y seguramente tendrá alguno que otro pero no me lo sé gol de Guanchope séptimo gol para él en esta primera división y atención que viene el centro de Cristian Pavón arriba Guanchope y buena tajada de Monetti que ya está en Atlético Nacional viene otra vez Pavón para ver RIP audios RIP audios de suscriptores discúlpenme muchachos ya vamos a tener un mejor micrófono en marzo sí eso sí que se los prometo ahí voy a empezar bajar billete no me importa quiero que esto mejore como dije nivel las únicas dos cosas que creo que tenemos que mejorar en este en este canal son mis problemas mentales y segundo el audio porque creo que visualmente se ve bien o sea se ve HD se ve bien se ve lindo se ve como yo más no lo puedo mejorar muchachos no sé qué quiere hacer pero el audio falla y bueno mis problemas también pero bueno esas son cosas que las voy a tener que arreglar yo así que nada esto creo que está todo por hoy no no simulamos el partido contra Arsenal bueno tampoco muy importante este partido vean ahí perdió perdió empató así que nada vamos a ir despidiendo porque esto es todo por hoy muchas gracias a todos por haber visto este video no te olvides dejar tu like si es que te gustó o tu dislike en el caso contrario pero en la caja de los comentarios decime por qué no te gustó así podemos modificar esas pequeñas cosas que a ustedes no les gustan no te olvides suscríbete al canal para dar más contenido así compartir con tus amigos para seguir creciendo no te olvides de ser feliz de sonreír ante las adversidades no dejes que nunca nadie diga que no puedas hacer algo porque con esfuerzo y dedicación se va a terminar cumpliendo no te olvides también de activar la campanita de notificaciones para que te lleguen siempre mis videos a tu caja de suscripciones vale a la redundancia y nada muchísimas gracias a todos por el apoyo les mando un abrazo y un saludo ¡Skere!